Las conclusiones de este estudio nos confirman la oportunidad de avanzar en esta dirección, de dar un paso más en el fomento de la movilidad en bicicleta en el territorio, propiciando que cualquier municipio que desee implantar el servicio pueda adherirse a la iniciativa foral por la vía del convenio entre instituciones. El modelo de colaboración aún está en estudio, pero la idea en la que estamos trabajando consiste básicamente en que cada ayuntamiento delegue en la Diputación Foral de Vizcaya la capacidad de contratar este servicio del que cada municipio obviamente participaría. De esa manera, una persona podría coger su bicicleta en un municipio y devolverla en otro y desde allí llegar a pie a su destino, si se encuentra en el mismo municipio o en el caso de que no esté, combinar con otro medio de transporte público, ya sea Vizcaya Bus, Renfe, Bilbo Bus, Trambía, etc. El estudio contemplará la totalidad de las comarcas de Bilbao, diferenciando lógicamente las realidades de cada una de ellas. Vizcaya, como ya saben, tiene aproximadamente 1.160.000 habitantes, de los cuales más de un 60% se concentran en los municipios de ambas márgenes de la ría y, por tanto, la mitad de ellos en el propio Bilbao. A la vista de las conclusiones, se deben activar proyectos piloto que con toda seguridad se iniciarán en el entorno metropolitano de Bilbao, obviamente por la masa crítica de habitantes que hay.